Tras la ratificación en el pasado pleno del día 26 de diciembre de 2012, ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel el anuncio sobre la aprobación provisional de la Ordenanza Municipal Reguladora de los aprovechamientos de laboreo y siembra en bienes rústicos propiedad del Ayuntamiento de Calamocha. Y es que estas tierras estaban siendo aprovechadas por los agricultores de forma poco solidaria, ya que estos no pagaban ni contribuían con el consistorio de alguna manera. Creo que para llegar, por supuesto, a este entendimiento, ni que decir tiene que ha habido que mover muchos papeles, ha habido que mover muchos archivos y dar datos a toda la corporación de cuanto antecede y de cuanto había respecto al reparto, a la distribución y a los aprovechamientos rústicos en las fincas, particularmente, yo diría que en nuestro núcleo de Calamocha. Esta ordenanza se puede consultar por plazo de 30 días, es decir, hasta el 19 de febrero, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Calamocha y a través de su página web www.calamocha.es barra noticias. Todos los interesados podrán presentar alegaciones a esta ordenanza en el propio consistorio. La ordenanza municipal estará expuesta hasta el día 19 de febrero, tiempo suficiente para que todos los vecinos que se consideren con derecho a lotes la puedan leer, la puedan examinar. También todos los interesados en el aprovechamiento de estas tierras de laboreo pueden recoger la instancia de inscripción o el formulario correspondiente en el propio Ayuntamiento, así como presentarla en sus oficinas hasta el próximo 28 de febrero de 2013. Estimamos el 28 de febrero porque nos tiene que dar tiempo a delimitar todas las hectáreas que tenemos en este municipio. Aproximadamente, os puedo adelantar, que estamos hablando de unas 1.100 hectáreas. El 40% de estas pertenecen al Ayuntamiento de Calamocha, o al núcleo de Calamocha, perdonad, porque todo es ayuntamiento, y el 60% corresponden a otros núcleos de pedanías. Estos lotes deberán estar listos para el mes de mayo o junio y así, posteriormente, adjudicar por sorteo a los interesados el lote o parcela que les corresponda. La adjudicación será de 5 años. Pasados estos, los mismos se volverán a sortear de nuevo. Los agricultores, por tanto, deberán pagar al Ayuntamiento de Calamocha una cantidad simbólica de 30 euros o 60 euros por hectárea y año, dependiendo si los terrenos son de secano o de regadío. Creo que esto ya va a ser una dinámica solidaria para siempre, esperamos que así sea, y que todos nuestros vecinos, todos nuestros agricultores e interesados en lotes, pues queden satisfechos con esta decisión que ha tomado en estos momentos la Corporación Municipal de Calamocha. Por tanto, se pone fin a muchos años de laboreo desordenado en las hectáreas del Ayuntamiento y se establecen así las bases reguladoras para el aprovechamiento de tierras propiedad del consistorio municipal. La Corporación Municipal de Calamocha